Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos a Oscar, él se va a presentar, nos va a contar qué hacen de él y después seguramente vamos a tocar un tema que para todos los que tienen un computador es importante. Oscar, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de este clima, cierto, que tenemos hoy en Bogotá. Todo, todo muy bien. Perfecto. Oscar, cuéntenos cuáles son las tendencias que están por venir a nivel de computación. Felipe, déjame terminar un poco como de presentarme. Yo manejo en Dell, cierto, toda la parte de los productos corporativos de escritorios y soy el gerente de productos para Latinoamérica de estos productos. Y hoy, pues, quisiera poder contarles un poco todas esas tendencias que estamos viendo venir, pues, principalmente para Latinoamérica, pero pues también que de alguna forma vemos suceder en todas partes del mundo. Ahora sí, me decías la primera pregunta, perdóname. Sí, claro. ¿Qué tendencias ve? Porque a nivel de computación, algo que estamos viendo es que la inteligencia artificial se está comiendo el mundo. ¿Algo de eso lo vamos a ver en Latinoamérica o todavía se demora? Bueno, mira, yo te diría que estamos viendo cada vez más cosas. O sea, quisiera arrancar diciendo que muchas veces el tema de inteligencia artificial parece que lo mitificamos un poco, ¿no? O sea, como si fuera algo por allá de otro mundo. Cuando todos los días todos usamos inteligencia artificial, cada vez que ponemos la dirección de nuestra casa en el GPS, ¿cierto? Cada vez que incluso nuestro algoritmo de alguna de las diferentes herramientas, tanto de video o audio que tenemos, todos los días constantemente nos están analizando para poder darnos un mejor contenido. Y todo lo que es inteligencia artificial, junto con algo que también llamamos el machine learning, ¿no? La capacidad que tienen hoy los equipos de aprender un poco de nosotros, de cómo trabajamos, de qué hacemos y un poco de nuestras rutinas, pues nos están llevando a tener esto cada vez más vinculado a lo que pasa en nuestros computadores. Hoy, nosotros en Dell de por sí tenemos una bandera importante con el tema de inteligencia artificial, porque lo tenemos integrado en todos nuestros equipos de cómputo corporativos, logrando que, por ejemplo, todas las personas que trabajan en su casa, todas las personas que estudian, todas las personas que están metidas, pues, como en todo el rollo de usar sus computadores de última tecnología, tenemos ahí un software encargado de estar viendo cómo trabajamos y si nosotros lo activamos, pues, así mismo vamos a tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, una mejor capacidad de trabajar cuando estamos hablando en este tipo de conferencias. Entonces, nuestro software de inteligencia artificial, Felipe, se encarga de afinar que tengamos menos ruido, que las personas que nos están escuchando al otro lado también escuchen mejor nuestra voz y, pues, que todo esto funcione de una mejor manera. Asimismo, con las redes, con los juegos, con, pues, muchos de los elementos que hacen parte, pues, de nuestro día a día. De acuerdo, esto es algo que ustedes llaman optimizer, ¿no? Que se está... El del optimizer. Ah, estás muy bien informado, qué bien. Claro, pues, es que esto ya hemos hablado desde hace años, pero, pues, no mucha gente sabe lo que está pasando tras bambalinas, ¿no? Ajá, correcto. No, y acá, mira, ya vamos prácticamente como por la cuarta versión de este del optimizer y se sigue extendiendo a cada vez más tipos de productos, se sigue extendiendo a cada vez más, justamente como porque esa es la tendencia, ¿sí? O sea, no solo a nivel de lo que hacemos en cómputo, sino cómo se integra la inteligencia artificial en todo lo que hacemos, ¿sí? O sea, tenemos inteligencia artificial enfocada en mejorar tu experiencia cuando estás sentado en el computador. Tenemos inteligencia artificial diseñada, por ejemplo, y ya digamos que metiéndonos en mundos más raros para que cuando las personas, no sé, se conectan a su correo, a Facebook, etcétera, toda la información que está siendo procesada allá atrás en los enormes servidores que tienen esas empresas, entonces Dell también tiene inteligencia artificial para acelerar la forma en la que sus solicitudes de usuarios son procesadas y, pues, que la experiencia que tenemos todos al conectarnos a grandes servicios funcione mejor. E incluso, hoy por hoy, utilizamos inteligencia artificial hasta para temas de cadena de suministro, para poder manejar correctamente todos los diferentes componentes de Dell que están viajando por todo el mundo para llegar a nuestros clientes. Oscar, algo que todo el mundo quiere saber es cómo ha cambiado, por así decirlo, este nuevo normal, esta modalidad de trabajo híbrido, esas necesidades a nivel de cómputo que tienen los usuarios. Uf, mira, Felipe, yo creo que estamos ante un mundo que se sigue descubriendo casi que mes a mes. Primero, yo creo que la pandemia nos enseñó algo muy importante, más que todo a todos los que decían que trabajar desde la casa para todos los roles era casi imposible, ¿no? Tuvimos que aprender a hacerlo a las malas y yo creo que para muchos de nuestros usuarios en ese momento fue como acostumbrarse nuevamente justamente a eso, ¿no? Como a qué necesito tener a nivel de cómputo, a nivel de conectividad, pero yo creo que empezaron a aparecer muchos elementos nuevos que mucha gente no contemplaba, ¿no? A nivel de, ¿qué pasa cuando mi computador se daña? ¿Qué pasa cuando necesito tener más seguridad? Porque, pues, así como empezó a incrementarse la cantidad de usuarios que estaban en casa trabajando remoto y dependiendo de muchas conexiones, también se empezó a incrementar mucho la forma en la que, por decirlo así, las bandas criminales ya desde el punto de vista cibernético, ¿cierto? Empezaron a trabajar también mucho más para engañar a los usuarios pensando que se estaban conectando a las redes de su trabajo, pensando que estaban entrando a la aplicación correcta. Entonces, yo creo que hay mucho de este mundo cambiando en esa dirección, ¿sí? Primero, el performance. Segundo, que todos podamos tener una computadora que esté funcionando, que tengamos como todas las características al día, pero también el tema de la seguridad se volvió clave porque es muy fácil caer hoy por hoy en muchas de las diferentes situaciones que, pues, pueden dañar nuestra computadora o que puede llevarnos a que, no sé, estemos invadidos de un virus, de un ransomware, etcétera. Entonces, pues, por eso seguimos creciendo también en muchas de esas tendencias. Y eso solamente pensando desde el trabajo, como del día a día. De acuerdo. Oscar, ¿la pandemia también cambió el factor de forma de los equipos? Porque hemos visto que el factor de uso, sí, el bring your own, ya es una de esas cosas que es súper común, y que a los grupos de IT les ha tocado adaptarse. El crimen tecnificado, pero el factor de forma y el factor de uso, ¿cómo van? O sea, ¿sabes qué? Yo creía que la pandemia no afectó tanto eso, Felipe. Por una época, simplemente yo creo que tuvimos como un shift, ¿no? Estoy tratando de recordar la palabra en español. Tuvimos como una transferencia, por decirlo así, en el modo de uso, ¿no? Donde antes teníamos un trabajo un poco más enfocado, casi mitad y mitad entre equipos desktop y equipos portátiles. Luego llegó la pandemia y creo que llegamos como a un 80, 85% de utilización de equipos portátiles porque necesitábamos primero estar en casa y segundo, poder movernos a veces cuando la situación no lo ameritaba. Y ahora como que el mix volvió mucho más cercano, estamos como un 60, 40, donde otra vez los equipos de escritorio están empezando a retomar el protagonismo porque estamos volviendo a las oficinas, queremos tener esa oportunidad del trabajo híbrido de estar dos, tres días en casa, pero también tener el chance de interactuar con nuestros compañeros, de tener reuniones, de interactuar, obviamente con todas las personas que hacen parte de nuestro entorno. Entonces también se está volviendo mucho más a las oficinas y el desktop ha vuelto a tomar mucha relevancia. Entonces, desde el punto de vista de factor de forma, seguimos manejando como los mismos, ¿cierto? El equipo mucho más pequeño, que es el equipo micro, el equipo intermedio, que es el equipo small phone factor y todas las diferentes gamas de portátiles que van desde los 13 ahora incluso hasta las 16 pulgadas. Pero ese mix está volviendo a acercarse un poco a como era antes de la pandemia, aunque creo que nunca va a haber suficiente, o perdón, más que suficiente, creo que nunca vamos a volver a estar en ese punto en donde el computador de escritorio era tan grande, sino que ahora simplemente recuperamos un poco, pero nunca va a volver a ser como en la prepandemia. Todos estamos moviéndonos mucho más hacia los temas de movilidad justamente por esos entornos civiles. Ok, y a nivel de continuidad, ¿qué vamos a ver? Porque digamos que muchas marcas hablan precisamente de que los equipos van a anticipar las acciones del usuario, que van a ser mucho más portátiles, mucho más sin cables. ¿Qué tendencias de usted ahí? Sí. Bueno, mira, aquí de por sí creo que tengo varias tendencias interesantes y actualmente pues nosotros hemos publicado algunos de nuestros conceptos en esa dirección que, te lo digo, cada vez que los veo me emocionan un montón porque pues cuando tú realmente amas la tecnología es como que ver que algunas cosas empiezan a suceder de forma automática, ver que algunas cosas se adaptan un poco a la forma en la que tú trabajas, entonces como que el equipo reconozca que entraste a una habitación y se conecte con los dispositivos que están allí, que tú tengas, como tú lo acabas de mencionar, esa continuidad para que tú vengas desde, por ejemplo, tu celular y en el momento que tú te acercas a tu docking inalámbrica, el celular inmediatamente le comunique a tu computadora que la reunión que estás teniendo ahí en Zoom o en Teams debe continuar en tu máquina y que eso suceda de una forma casi que sin que tú tengas que forzarlo o que no tengas que hacerlo manualmente, yo creo que es parte de esa evolución. Asimismo, también venimos trabajando mucho en la interacción humana con los dispositivos, o sea, cómo hacemos para que sea más intuitivo, más nativo para la persona, introducir datos a la máquina, ¿cierto? Ya sea escribiendo, hablando, y pues que esto nos ayude a que pues como que esa creatividad y esa facilidad que a veces tenemos como humanamente que sucede en cualquier momento, pues que realmente la podamos capturar y poder convertirla en las diferentes ideas, ¿no? Entonces, ahí vienen muchas cosas por ese lado. También vienen muchos temas, por ejemplo, como una cámara inalámbrica que queremos tratar de poner allí que nos ayude a que sea más fácil que nuestros salones de conferencias pues como que se adapten a la necesidad, ¿no? Ya sea porque tenemos muchas o pocas personas o porque lo que queremos ver ni siquiera está al frente de la cámara sino en la mesa, etcétera. Entonces, pues también cómo podemos adaptarnos a que poco a poco haya más flexibilidad en los entornos de colaboración pero que todos obviamente podamos trabajar mucho más rápido. Entonces, si bien la mayoría son conceptos que están pensando en una visión de futuro que tiene actualmente de él pues es un poco también la visión que nos da para ir moviéndonos hacia esa dirección. Oscar, usted nos va a bajar de la nube pero lo que vimos en el CES pinta muy bien ¿Qué de eso cree usted que llegue a Latinoamérica, no? Porque generalmente eso es mercado de Latinoamérica digo, de Norteamérica y Latinoamérica pues en unos añitos entonces, ¿qué cosas veremos por acá? Porque hay unos ultralivianos esta cámara que usted decía sin cable se ve simplemente fantástica ¿Pero qué de eso puede llegar? Bueno, yo creo que en su debido momento poco a poco irá llegando todo, Felipe. ¿Qué tenemos así, por ejemplo, de muchas de las novedades? Entonces, por ejemplo, tú viste hay muchas novedades a nivel de gaming, ¿no? Entonces, tenemos unos espectaculares maquinones que están creándose de Alienware y también de nuestra familia Inspiron Gaming entonces, seguramente veremos llegar primero muchos de los equipos Inspiron Gaming porque están un poco más asociados también al usual poder de compra que la mayoría de nuestros usuarios tienen acá en la región seguramente veremos algunas de las gamas intermedias de Alienware como M16, M18 que pues ya de por sí son equipos bastante potentes pero que normalmente pues están también un poco más a la mano o por lo menos más cerca de esos presupuestos que muchos de los gamers ya mucho más consumados quieren tener de pronto los que vamos a tardar un poquito más de ver son como la serie X de Alienware, ¿cierto? mientras poco a poco nuestro mercado también se va madurando un poco más yo creo que tú, incluso mejor que yo tal vez lo de saber, es como el mercado del gaming en Colombia está pasando de ser, ¿no? un mercado mal visto de el vicio, del vago de por qué estás jugando, ¿cierto? porque yo creo que hemos venido de años atrás a esta época en la que no solo el gamer está tomando un rol muy importante dentro de nuestro mercado nacional sino también las empresas están empezando a generar mucho más movimiento a través del gaming están empezando a crear sus salas de entrenamiento para personas a través del gaming se está empezando a ver un escenario competitivo también un poco más marcado donde yo diría que todavía estamos lejos de poder vivir solamente del gaming así como en Corea que tú eres un gamer profesional y eso es lo único que haces pero por lo menos tenemos un escenario donde poco a poco cada vez las herramientas que traemos, la innovación que traemos es más necesaria para esas personas que de verdad se dedican mucho más profesionalmente y de una forma mucho más seria al gaming, ¿no? es curioso tener que decirlo que es que soy seriamente gamer pero pues realmente es parte de cómo podemos llegar a ser de acuerdo, Oscar y no nos digamos mentiras la conectividad no nos ayuda más allá del esfuerzo de tener la máquina nos falta que lleguen opciones mucho más estables y rápidas de conectividad como las que hay en Corea no, definitivamente o sea, mira yo te debo confesar que en muchas de las sesiones de juego que a veces uno está o sea, pierdes simplemente por estar unos milisegundos más tarde que la persona que está al otro lado que sí tiene una conectividad inmediata, ¿no? entonces eso también hace parte del trabajo pero al mismo tiempo también hace parte de las innovaciones que traemos, Felipe o sea, algo muy interesante es que nuestros productos de gaming también vienen enfocados para maximizar tu conexión para que le saquemos cada posible milisegundo a ese de latencia ¿cierto? a lo que tú estás haciendo pues para que realmente tengas una experiencia de juego muy buena o sea, y eso hace parte de los valores agregados que tiene de él tanto con Alienware como con G-Series Oscar, vimos una cosa supremamente interesante casi salida de la ciencia ficción a nivel de la sostenibilidad del PC y del reuso de los componentes de cómo poder hacer estos cambios de una manera fácil sin tener que ser un científico nuclear ¿qué de esto? y del proyecto Luna vamos a ver por acá en Latinoamérica Felipe yo te diría que nuevamente en su debido tiempo todo o sea, hoy yo creo que Dell es fácil uno de los mayores líderes con los temas de sostenibilidad a nivel mundial quisiera empezar diciéndote que nosotros nos habíamos puesto unas metas de sostenibilidad en nuestros equipos para 2030 y hoy ya las cumplimos todas o sea, entonces temas por ejemplo como el plástico que sacamos de los océanos para convertirlo en empaques o en parte de los equipos cosas como por ejemplo los plásticos que hacemos hoy para la parte de atrás de nuestras portátiles son plásticos que nosotros llamamos bioplásticos entonces también son sostenibles incluso las maletas de Dell aquí hay un detalle muy curioso y es que nosotros utilizamos partes que se reciclan de parabrisas de carros Felipe para hacer las maletas y los murrales de Dell y eso nos ayuda a que los murrales sean completamente impermeables es como que un material que ya es impermeable nativamente lo reciclamos y hacemos que se convierta en parte de nuestra fabricación entonces el tema de la sostenibilidad es un punto supremamente importante en Dell y por eso Dell trae este concepto Luna donde que es lo que buscamos primero un equipo muy modular que sea fácil de armar y desarmar pero que así mismo sus piezas también sean fáciles de reutilizar y aquí viene una parte interesante del concepto y es que cuando todos usamos nuestras computadoras y me gustó una explicación que vi no sé si la leí o la vi en un video que decía que esto es como cuando tú llevas el carro a mantenimiento y te dicen que hay que cambiar las llantas entonces claro vas a cambiar las llantas porque están desgastadas porque se desgastan primero que el resto del vehículo y lo mismo pasa acá si hay componentes de la computadora que se terminan gastando menos incluso un ejemplo que a mí me llegó directamente y es el teclado de tu laptop yo aquí estoy en mi casa y mi laptop está conectada en el docking todo el tiempo entonces realmente el teclado de mi laptop yo ya casi no lo uso uso el teclado que tengo puesto en el escritorio entonces cuando yo entregue mi máquina después de usarla tres o cuatro años pues realmente ese teclado va a estar casi como nuevo entonces eso está incluido dentro del concepto Luna para que se pueda verificar fácilmente cuál es el nivel de desgaste de cada pieza y que cuando tú devuelvas tu portátil ya sea porque en tu casa no se usó más o porque en tu empresa no se usó más se pueda verificar fácilmente cuál es el nivel de desgaste de las piezas para saber qué se puede reusar para saber que hay que completamente reciclar y que pues realmente tengamos un mundo mucho más sostenible desde el punto de vista de cómo está compuesto el portátil desde el simple hecho de que no utilice tornillos, pegamentos y un montón de componentes más que pues son de difícil desensamblaje espero que esta palabra exista pero pues que hacen parte de todo el trabajo que hay que hacer para poder hacer operativo el equipo Oscar sáqueme de una duda cada vez que nosotros nos encontramos con gamers en un evento o en sitio siempre se nos acercan y nos dicen oiga ¿cuándo vamos a ver equipos tan potentes como los de Estados Unidos? ¿esto es un mito o es una realidad que dependiendo del mercado la potencia es más o menos? No, mira yo te diría que es un mito o sea ustedes fácilmente a través de nuestros diferentes medios pueden conseguir el mismo computador que en este momento está usando una persona en Estados Unidos en Europa en Japón incluso o sea yo mismo me reúno constantemente con equipos de todas partes del mundo para unificar nuestras ofertas para ir y llevar el mismo tipo de tecnología el mismo día para todos nuestros diferentes mercados ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos o Japón así que hoy una de las mejores noticias que podemos tener gracias a a la forma en la que esta globalización pues nos ha venido trayendo es que el mismo día que se lanzan los productos la mayoría de veces en cualquier otra parte del mundo los lanzamos en Latinoamérica y tenemos acceso a ellos casi que desde el primer momento así que amigos hoy eso ya es sus mitos y aquí tenemos la misma tecnología depende de nosotros ponerla en el uso correcto para que así mismo también hagamos cosas grandes perfecto Oscar mil gracias por su tiempo y como siempre lo esperamos en texetera.co Felipe con mucho gusto aquí vendré cada vez que me quieras invitar y yo creo que este año espero vernos muchas veces porque tenemos muchas buenas noticias buenísimo gracias gracias ¡Gracias!